¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para la clase de hoy vamos a estudiar algo muy sencillo que se llama cuerpos geométricos. ¿Listo? He preparado un par de diapositivas para que nos podamos apoyar y entenderlo mejor. Así que empecemos. Primero, ¿qué son los cuerpos geométricos? Básicamente están formados por caras y se clasifican en dos grupos, poliedros y cuerpos redondos. Pero hoy quiero decirles que nos vamos a enfocar en un solo de ellos, que es el poliedro. ¿Listo? Este de acá. Ahora, ¿cuáles son los poliedros? Los poliedros son aquellos que tienen todas sus caras planas. Es decir, veamos este de acá, esta figurita que se llama cubo. Si me doy cuenta es totalmente plano. Bueno, ninguna de sus caras es redonda o tiene alguna información. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Cubo tiene todas sus caras planas. Continuemos. Porque nos faltan dos figuras más. ¿Cuáles son las otras dos? Muy bien. El tetraedro, que es este de acá. Nombres difíciles, ¿cierto? Raros. Pero así se llama, tetraedro. Que por cierto, yo les diría que se parece mucho a una pirámide. Que yo creo que todos hemos visto una pirámide, ¿cierto? Y el último es este, que se llama paralelepípedo. Que viéndolo así parece una piscina llena, ¿cierto? A ver. De hecho, les comento que el paralelepípedo está formado por rectángulos. Si te das cuenta, este de acá, esa primera cara es un rectángulo. Esta de acá, la de acá, que es un poco más clarita, es un rectángulo. Y esta de acá arriba, que es un azul más oscuro, también es un rectángulo. Ahora, el tetraedro está formado por distintos triángulos. Fíjate que esta así y así parece un triángulo, ¿cierto? Aquí hay otro triángulo. Y por supuesto que atrás alcanzamos a ver otro. Pero mire, si se ve, está como un poco más clarito la línea, pero todos modos, ahí está. El tetraedro es como una pirámide que está formado por triángulos, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿en dónde podemos encontrar o ver esos cuerpos geométricos? Estas dos imágenes que tenemos aquí adelante, ¿a qué se les parece? ¿Qué idea se les viene a la mente de los cuerpos que acabamos de ver, de los cuerpos geométricos? Está muy claro que esto de acá son unos dados y que esto de acá son unas cajas de cartón, ¿cierto que sí? Ahora, ¿a qué cuerpo geométrico de los tres que acabamos de ver se nos parece? Al cubo, exacto, muy bien. Este dado y esta caja se parece a un cubo, ¿cierto? Que es un cuerpo geométrico. Ahora, dos imágenes más. ¿Recuerdan lo que les dije hace un momento? Que uno de ellos parece una pirámide. Mírenla, ahí está. La pirámide. Que digo que se parece, pero no se llama así. Y por supuesto, aquí hay un trailer de un camión. Miren este camión. Y ese es el trailer. Se parece mucho a las figuras que acabamos de ver. Volvamos a ver cómo se llama. Miren, la pirámide que vimos ahorita se llama tetraedro. Y el trailer del camión se llama paralelepípedo. Ahí podemos encontrar estas figuras o cuerpos geométricos. ¿Listos? Muy bien. Continuemos. Ahora, estos cuerpos geométricos o poliedros tienen partes. ¿Cómo se llaman esas partes? Vamos a verlas. Empecemos primero por una parte muy importante que se llama cara. Y es esta de acá. Si nos damos cuenta, esa letra en color fucsia. Y hay una flechita que me está señalando algo. Y es este espacio de acá. Todo ese espacio que les estoy mostrando es la cara. ¿Listo? Pero si nos fijamos bien, hay varias caras. No hay una sola. Miren. Aquí al lado, al costado, hay otra cara. Aquí arriba, por supuesto, todo este espacio de acá también es una cara. ¿Listo? Ahora, continuando. ¿Qué otra parte tienen estos cuerpos geométricos? Vamos a las letras que están en color verde. Aquí. Y dice arista. Y esa. Hay una flechita que me está señalando. ¿Cierto? Lo que es una arista en este cuerpo geométrico. Y como podemos observar, una arista es una línea que une dos caras. Como me lo dicen aquí. Unión de dos caras. Vea. Una línea o arista que une dos caras. Una y dos. Aquí hay otra arista. Mire. Aquí arriba me está señalando otra arista. También en color verde, por cierto. Arista. Unión de dos caras. Y una flechita. Y además, me lo están mostrando en color verdecito. También vea. Esta línea de acá. Que me une dos caras. Recuerde. Aquí hay una cara. Y aquí hay otra cara. ¿Listo? Por último. Último elemento de los cuerpos geométricos. El vértice. El vértice. ¿Y cuál es el vértice? Muy fácil. Aquí en color rojo me está mostrando lo que es el vértice. Y hay una flechita roja que me señala donde lo puedo ubicar. Es este de acá. Básicamente. Un vértice es un punto que une dos aristas. Nuevamente. Un vértice es un punto que une dos aristas. Recuerden que la arista son dos líneas. Aquí está. Una línea. Y otra línea. Y aquí está el punto o vértice. ¿Listo? Ahora. Ese era en el cubo. Como podemos ver acá. Mire. Cubo. Vamos a verlas en el paralelepípedo. Mire. Si nos damos cuenta. Aquí me dice arista. Y hay una flecha grande en color verde que me está señalando una línea. Mírenla aquí de A. Esa línea se llama arista. ¿Cierto? También tiene caras. De este lado puedo ver. Aquí donde tengo el cursor. La palabra cara. Y una flecha grande. De color verde también, por cierto. Que me está señalando lo que es una cara. Que yo les voy a señalar ahora en amarillo. Esto. Vean. En la imagen me están diciendo que esto. Efectivamente. Es una cara. ¿Cierto? Esta de acá enfrente también es una cara. Estamos señalando. ¿Listo? Muy bien. Ahora. Por último. El vértice. ¿Dónde podemos nosotros encontrar el vértice en este cuerpo geométrico? Recuerden. El vértice es un punto que me une dos aristas. Acá está. Veanlo. Lo voy a señalar en un poco en color amarillo. Para que podamos verlo mejor. Y es este acá. Ahí está el vértice. ¿Listo? Es un punto. Muy bien. Ahora. Para finalizar. ¿Cierto? Vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. ¿Y qué es? Entonces vamos a señalar las partes de este poliedro. ¿Y cómo se llama este poliedro para empezar? A ver si se recuerdan. A ver si lo recuerdan. La pirámide. ¿Cierto? Pero no se llama así. Es tetraedro. Repítanlo para que lo pronuncien bien. Un tetraedro. Que se parece a una pirámide. Y además está formado por muchos triángulos. Como lo vemos en la imagen. ¿Cierto? Parecen muchos triángulos junticos. Muy bien. Ahora. Vamos a practicar lo que les había dicho. A poner todos los elementos de esta figura en orden. Empecemos entonces con las caras. Vamos a señalar cuáles son las caras de este cuerpo. Lo voy a hacer en color negro. Y yo voy a señalar esta de acá. Esa es una de las caras de este cuerpo geométrico o tetraedro. ¿Listo? Pero no es la única cara. Aquí también tengo una. Todo esto es una cara. Y acá al costado. Al ladito. También hay otra cara. ¿Listo? Esa es la cara. Muy bien. Ahora. Continuando. Vamos a señalar los vértices. Este es más fácil. Recuerda. El vértice es un punto que une dos aristas. ¿Listo? Hagámoslo. Voy a señalar este de acá. Ese. A ver. A ver si lo hacemos mejor. Una vez más. Ese puntico de aquí. Ese puntico es una arista. Pero no es el único. Donde podemos ver más puntos. Más vértices. Vean. Aquí. Aquí hay otro vértice. Aquí hay otro vértice. Aquí. En esta parte de acá hay otro vértice. Aquí hay otro vértice. Y por último. Acá en el fondo. En el fondo. Donde hice ese puntico negro. Había otro vértice. ¿Listo? Ahora. Por último. Las aristas. Vamos a ubicar y señalar las aristas. ¿Cuáles son las aristas? Las líneas. ¿Cierto? Que me sirven para unir dos caras. Veamos. Yo voy a señalar. Esta de acá. Esa. La del fondo. Esta línea que les voy a subredear en color negro. Es una línea. Que me funciona para unir dos caras. Ahí está. Pero aquí también hay otra arista. Esta es otra arista. Esta de acá. Acá en el fondo hay una arista. Mírala. Vas acá. Por acá hay otra arista. Y así. ¿Listo? Muy bien. Chicos. Esto ha sido todo. Acerca de los cuerpos geométricos. Específicamente a los poliedros. Recuerden que son tres. El cubo. El tetraedro. Y el paralelepípedo. Eso. Espero que lo hayan disfrutado. Pratíquenlo. Pronúncienlo. Y nos vemos luego. ¿Listo? Hasta luego. Chao. 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 Gracias.